Venga, mira Venga, bañarte, ven Venga No, venga, venga, bañarte Mira Venga, venga, bañarte Mira Venga, bañarte, mira Venga, bañarte Venga, pero por que Tienes el oriente para baño Venga, bañarte Ya Venga, bañarte Ay Ay Venga, bañarte, mira Venga, bañarte Venga, bañarte Venga, bañarte Venga, mira Venga Venga Ay, bañarte No es lo que de bañarte ¡Ay, Policita!